¿Quieres ir al parque? ¡Sí! ¿Quieres ir al cine? ¡Sí! ¿Y a la iglesia? ¡También! ¿A la playa? ¡Sí! ¡Qué bien! Ahora dime ¿Qué vamos a hacer? ¡Comer! ¿Qué vamos a comer? ¡Pan! ¿Qué vamos a escuchar? ¡Música! ¿Y con los juguetes? ¡A jugar! ¿Qué vamos a estudiar? ¡Español! ¿Qué vamos a leer? ¡Un libro! ¿Qué vamos a mirar? ¡Bebé! ¿Qué vamos a aprender? ¡Mama extra!